Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad te voy a mostrar 5 criptomonedas que debes observar en este año 2020 Sin más que decirte antes de comenzar que por favor le des me gusta a este video, de esta manera me estás apoyando Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, para eso presiona el botón rojo y dale a la campanita para que puedas estar notificado cada vez que subo un nuevo video Y además de eso no olvides pasarte por mis redes sociales que están en la descripción Y por supuesto unirte al grupo de Teerano, ya somos 550 miembros y cada vez somos más ayudándonos y compartiéndonos métodos para ganar dinero por internet y con criptomonedas La primera criptomoneda que te voy a recomendar que le eches un vistazo, no te estoy diciendo, ojo no malinterpreten No estoy diciendo que vayan ahora mismo a un exchange y vayan a comprar estas criptomonedas de una sola vez No estoy diciendo eso, ok? No malinterpreten el mensaje Yo lo estoy diciendo es una criptomoneda que vale la pena tener, guardar o simplemente revisar para este año 2020 La primera criptomoneda como te estaba comentando es BAT Basic Attention Token Muchos de ustedes sabrán de esa criptomoneda porque hace unos cuantos meses atrás, el año pasado Hablé sobre una plataforma, una aplicación, un navegador web que te pagaba solamente por utilizarlo Y si veías contenido de personas que estaban utilizando Brave, en este caso que es el navegador Brave Ibas a ser pagado con unos 5 dólares mensuales o algo por el estilo en la criptomoneda Basic Attention Token Que está ligada directamente con Uphold ¿Por qué digo que Basic Attention Token es una criptomoneda que deberías observar en este año 2020? Si ingresamos a la plataforma de TradingView y colocamos los parámetros BAT USD Puedes observar lo siguiente En este caso estamos viendo los diferentes valores en el precio de los diferentes exchanges Tenemos Binance, tenemos Kraken y tenemos todos estos exchanges Y puedes observar bien todo el movimiento de cómo se ha ido manejando esta criptomoneda a lo largo del tiempo Por supuesto tenemos aquí algunas ideas de compra y algunos análisis que puedes observar allí Pero ves que según los análisis técnicos puedes ver que la criptomoneda está en un proceso de compra Esto quiere decir que hay personas que la están comprando en este momento porque puede llegar a valer bastante dinero ¿Y esto por qué? Recordemos que BAT es la criptomoneda del navegador Brave Y si bien esto es una comunidad que ha ido creciendo exponencialmente, ha crecido muchísimo Es una criptomoneda que goza con el apoyo de una empresa respaldada Y si bien Brave tiene altas cosas que hacer Es decir, tiene muy buenos planes para este año 2020 Donde puedan lanzar una nueva versión de su navegador Además como herramientas relacionadas a lo que es Basic Attention Token Pues esto puede hacer llegar a una onda, una ola de compra masiva Y esto puede hacer que el precio llegue a un pico de más del doble Entonces es una buena criptomoneda que puedas ir revisando Además de eso recordemos que la usabilidad del Basic Attention Token es reemplazar los anuncios por dinero Eso quiere decir que si eres una persona que se la pasa mucho tiempo en internet Y puedes elegir ser recompensado en Basic Attention Token Es decir, en BAT Tokens Por mirar la publicidad de las páginas Porque como sabemos, cuando vamos a una página y esta está llena de publicidad Siempre ganan solo las personas que evidentemente tienen la página de publicidad Porque de algo tienen que mantener su página web Eso está bien Pero Basic Attention Token busca darle una contribución al usuario Por estar en la página web y por observar esa publicidad La otra criptomoneda que vamos a hablar en este video Que viene siendo la segunda de este top Viene siendo BitTorrent Que viene con el acrónimo BTT BitTorrent es una, como todos sabemos, es una compañía Es un website, es un software Que crea o permite la descarga de archivos mediante Torrent Por eso del nombre BitTorrent Y esta empresa pues fue, digamos, comprada por el CEO El dueño, el creador de Tron, la criptomoneda Tron Y ellos pues decidieron lanzar al mercado Un token o una criptomoneda que estuviera basada en la comunidad Y evidentemente cuantas personas, incluyéndote tú mismo, no usan Torrent Muchas millones de personas utilizan Torrent Si bien el proyecto el año pasado y también inicios Al año pasado sí estuvo un poco decadente del precio Porque si bien crearon el token Hubo unas subidas altísimas Este token promete mucho a largo plazo Porque es un torrent que es un coin Es un token, es una criptomoneda Que tiene relación con algo que usan millones de personas Y si bien para este año se pueden esperar novedades Del uso de la plataforma Ya que BitTorrent en teoría lo que hacía Era que pagaba a las personas por utilizar el torrent Es decir, por tú convertirte en un seeder o en un leader O un leecher creo que se llamaba Ellos te van a pagar en BitTorrent por promover Por ayudar a la comunidad de torrents en general A nivel mundial Por utilizar o descargar archivos O subir archivos Entonces BitTorrent es un protocolo Que me gusta mucho Es una criptomoneda, perdón Que me gusta mucho Y que, bueno Puede esperar grandes novedades Para este año 2020 Te recomiendo que le dices un vistazo Si quieres comprar una de estas criptomonedas Cualquiera de estas criptomonedas Te voy a dejar el enlace en la descripción del video A Binance Que es uno de los exchanges más seguros Y más el número uno en el mundo Y también te voy a dejar otras alternativas Exchange en la descripción de este video Así que asegúrate de revisar la descripción del video Donde vas a poder encontrar los links Para poder registrarte Y hacer la compra de estas criptomonedas La tercera criptomoneda en este top O en esta lista Viene siendo IOTEX O IOTX No sé cómo pronunciarlo así normalmente IOTEX viene siendo una conversión De lo que principalmente es IOTA Recordemos que IOTA Venía siendo como algo del internet de las cosas Y que IOTA es una criptomoneda Incluso más popular que IOTEX Pero si es más popular ¿Por qué decidí nombrar en este top Sobre IOTEX? IOTEX reemplaza a IOTA En el sentido de que ellos trabajan con una seguridad O con una tecnología mucho más avanzada Viene siendo algo llamado Role Depos Staking Advanced Staking No voy a explicar a fondo Sobre qué se trata esta tecnología Pero IOTEX es una criptomoneda Que se le puede hacer Staking también Y no solamente eso IOTEX ha estado trabajando En el internet de las cosas Algo por eso se llama IOT IOTEX Internet O Internet of Things Y si básicamente estamos viendo Un mundo O una sociedad Que cada vez avanza más Tecnológicamente hablando Que ahora casi todo es por internet Todo está interconectado IOTEX está trabajando muy fuerte De la mano de empresas Grandes Relacionadas al internet de las cosas Para poder ofrecer Las soluciones que tiene IOTEX En cuanto a seguridad Y protocolos de enrutamiento Y todo esto A todas las empresas Y finalmente usuarios finales Que puedan hacer uso De la blockchain de IOTEX Para beneficiarse Si bien esto puede parecer O puede sonar un poco complicado Lo que quiero resumir En este caso Es que A medida que vamos avanzando En el tiempo Y sobre todo en este año Que se esperan grandes novedades Tecnológicas Y todo lo demás IOTEX viene a formar parte De una evolución Tecnológica Y del internet de las cosas Que vale muchísimo la pena Además de eso Pues ellos tienen la premisa De que tú eres el dueño De tus datos Tú eres el dueño De tu privacidad Y tú eres el dueño De tu identidad Ellos abocan Porque nosotros Seamos los responsables O los que controlen La información en internet Y no personas O terceros Como Google Como Facebook Como Whatsapp Como Instagram Y todas estas grandes empresas De la información Porque estas empresas Son millonarias No tanto por lo que es Por lo que hacen Por lo que ofrecen Como por ejemplo La red social Sino que ellos son millonarios Realmente es por La información que manejan Toda la información Que tienen de nosotros Es valiosa Para todas las compañías A nivel mundial Entonces Con IOTEX Ellos básicamente Te están dando el control A ti de todas las cosas Imagínate Que podemos encontrar Entonces Una red social Basada en IOTEX Donde tú seas el dueño De la información Y nadie más sepa Qué es lo que estás chateando Qué es lo que estás compartiendo Qué es lo que estás haciendo Con quién estás hablando A qué hora Ni nada por el estilo Entonces es una buena Criptomoneda Que vale la pena mencionar Para este año 2020 Además de eso Olvidé mencionarte Que IOTA IOTEX Perdón Planea lanzar Su MyNet En el primer cuarto Del 2000 De este año Entonces Qué es el MyNet Viene siendo como La implantación O la implementación De su propia Blockchain Esto evidentemente Los lanzamientos De los MyNet En diferentes criptomonedas Como sucedió también Con BNB La criptomoneda de Binance Esto subió muchísimo El valor de la moneda Y pues se disparó Si quieres hacer trading Quieres sacarle provecho A lo que es el valor De IOTEX En este momento Pues te recomiendo Que lo visualices Para tenerlo en cuenta Si al caso Alguna de tus opciones De compra Cuarta criptomoneda Que te quiero mencionar En este video Se llama ADA Es decir Tiene la terminología ADA Pero se llama Cardano Esa criptomoneda Ya la habrás visto En muchas oportunidades En muchas páginas web Y también quizás En muchos exchanges Y es una criptomoneda Que es muy popular A pesar de que tiene Un bajo precio Creo que ahora mismo Se calcula A unos 3 centavos De dólar Pero la noticia Que viene relacionada Con ADA Para este año 2020 Es el lanzamiento De su cadena principal Que viene siendo La blockchain Su propia blockchain De ADA Entonces ya sabes Como te dije anteriormente Esto es una novedad Que muchas personas Amantes de ADA Pues les pueden ir muy bien Y muchas personas Pueden interesarse en ADA Después para comprar Esta criptomoneda Pero no solamente eso Sino que además ADA cuenta con una Una comunidad muy grande De más de 5 millones De personas Entonces La El potencia Imagínense Que cuando salga La mainnet Más personas Se interesen en ADA Y las personas Que ya están en ADA Coloquen órdenes De compra De ADA Esto puede hacer Que el precio Se dispare A topes Así que es una Y aparte Hay que aprovechar Que es una criptomoneda Que es a bajo costo Y que se puede comprar Y se puede simplemente Almacenar Además de eso Ellos anunciaron De que iban a pegar Muy fuerte El marketing En este año 2020 Y nada más Y nada menos Que va a ser manejado Toda esa campaña De marketing Por la agencia Macan Dublín Macan Dublín Es una empresa De marketing Internacional Que ha trabajado Para nada más Y nada menos Que empresas como Microsoft Linkedin Twitter Instagram Grandes compañías Han trabajado Con esta Esta empresa Así que Si esta empresa Va a trabajar De la mano de ADA Se pueden esperar Unos grandes cambios Alrededor De su precio Por último En este top 5 O en esta lista De 5 criptomonedas La quinta criptomoneda Que quiero mencionar Viene siendo Teta Se escribe con H Teta Esta criptomoneda Está enfocada En los servicios De streaming Y de gaming Bien sabemos Que ahora Con el lanzamiento Del año pasado De Disney Plus Netflix Apple TV Apple Plus Creo que se llamaba O Apple TV No recuerdo muy bien El servicio Y en todas estas plataformas Streaming Google Stadia También El streaming Se está haciendo Cada vez más Un acto común De los consumidores A nivel internacional A nivel mundial De hecho Tu ya puedes Estar Puedes tener Netflix en tu casa Puedes tener Disney Plus O puedes tener Que se yo Playstation Now Que también es un servicio De streaming Entonces A que se enfoca Teta En este caso Y por que es tan importante El precio actualmente Ronda casi El 1 centavo De dólar Es decir 0.1 dólares Y además De eso Ellos se enfocan En Digamos En pagarle La propia Blockchain No lo hace la empresa La blockchain Le paga A los gamers Que hacen Streaming De su contenido Por hacer En la Blockchain De Teta Y las personas Que ven el contenido Pues tienen un contenido De alta calidad Tomando en cuenta También El añadido De privacidad Y de autonomía Que tienen Las criptomonedas Respecto A las empresas Entonces Las personas Que hacen Streaming A través De la Blockchain De Teta Vienen Recibiendo Recompensas Por hacer Sus streamings Entonces Tú como Gamer O quizás Yo también Pueda hacer Un streaming En esta Plataforma Y pueda Pueda generar Algunos ingresos Solamente Por grabarme Jugando O hacer Cualquier Cosa Y además Esto es una idea También para Este año 2020 Para poder Generar Algún tipo De ingreso Utilizando Criptomonedas Y pues No había Que dejar De hacer Este video Sin hacer Especial Mención Al Bitcoin Recordemos Que este año 2020 Es muy Importante Para Bitcoin Porque Tenemos El halving El halving Del Bitcoin Reduce Las ganancias Por la mitad De la minería Como tal Pasan de ser 12.5 Bitcoins Por cada bloque Minado A 6,7 A 6,25 Bitcoins No recuerdo Cuanto era La mitad Por cada bloque Minado Recordemos Que entonces Si el Bitcoin Hay un halving La oferta Disminuye Pero la demanda Sigue incrementando Porque Bitcoin La demanda de Bitcoin Sigue siendo Cada vez mayor Cada vez más Empresas Lo utilizan Y recordemos Que Bitcoin A diferencia De otras Que hay De monedas Es más General Abarca Un gran Catálogo De mercado Su precio Puede dispararse Fácil Este año A más de los 10.000 dólares Puede dispararse Estoy especulando Puede que no Pero tomando en cuenta El halving Muchas personas Querrán comprar Bitcoin O querrán utilizar O tener Bitcoin Mucho antes Del halving Pero también Personas Pueden ver Un cambio En que las personas Simplemente Vendan Todos sus Bitcoins No se sabe Pero es un buen Añadido Tener Bitcoin Que estoy seguro Que casi todos Ya tenemos Al menos Unos 100 Satoshis En nuestra cartera Por supuesto La otra especial Mención Que tengo que hacer En este video Viene siendo A la criptomoneda Binance Coin La criptomoneda De Binance BNB ¿Por qué? Porque bueno Ya esto queda Ya como que Muy lógico ¿No? BNB es La criptomoneda O es el token Que se utiliza En el exchange Más popular Del mundo Y segundo Ya tienen su MainAid Y ya están Empezando A realizar Aplicaciones Tecnologías Utilizando BNB Entonces Tomando en cuenta De que BNB Está operada Por una de las Compañías Multimillonarias Más grandes Del mundo Ahora como es Binance No me extraña Que su precio Pueda irse Por arriba Por encima De los 40 De los 50 Dólares Entonces Vale la pena Revisar Esas criptomonedas Para este año 2020 Espero que si te ha gustado Este video Déjamelo en el comentario Si quieres que te haga Más tops De criptomonedas Que haga más Tops de este tipo O simplemente listados De empresas De minería Wallets Y todo esto Con mis opiniones Y mis revisiones O mi análisis Para que puedas Tener una idea O puedas escoger Mejor Hacer Tomar mejor decisión Perdón En tus futuras acciones En internet Recordándote siempre Que pases por mi comunidad De criptos plus En la descripción De este video Donde me vas a poder encontrar Puedes hacer preguntas Yo te voy a responder Y por supuesto También la comunidad Que estamos formando Este ha sido todo el video Nos vemos en la próxima amigos Hasta luego Gracias por ver el video